Música Muy buenas entrenadores de Pokémon, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Glazed Ayer no subí video, si ya se, no me digan, no me digan, este me quedo dormido, aquí Ahí me quedé dormido, quedé dormidote, y desperté como a las 4 de la mañana y no era momento para grabar, ya que hago demasiado ruido Bueno, vamos a darle Nos quedamos que estábamos en Yoto, tenemos a nuestro queridísimo Victory de nuestro lado Y tenemos a Diego Vamos a darle, papus Tenemos que ir con él, miren un Beatrix No me interesa Si fuera Mega, sí Perdón, que acabo de Comen Pero se estrella Un Jumpluff Interesante No, la verdad no es interesante Aquí debe estar él Digo, el otro es, ¿cómo se llama? Señor Pokémon Hola, mi nombre es Señor Pokémon El gran experto en huevos de Pokémon ¿Y tú? No, eres Eres Kaiser Te vi en televisión cuando ganaste la liga de Tunnel, soy fan tuyo También de seguro De seguro ves mis videos en YouTube Aquí tengo un regalo para ti ¿Quieres un huevo especial para ti? Bueno Vamos a cargarlo a ver qué rayos nos sale No tengo ganas de pelear ¿Anocheció o qué? Bueno A veces no entiendo la lógica Pokémon O de los hacks Síguense a funcionar estas cosas ¿Qué clase de Pokémon habrá aquí? Golbat Interesante Pero no tanto Next Ok Hola gordito ¿Nadie quiere batalla? Saben que soy demasiado cool para Para una battle Una battle A veces hago estupidez Es que digo no A ver, ¿tú qué dices? ¿Anticuado? ¿Este cuate no, vela? La ciudad es muy antigua Por eso tenemos que... Hola, ¿tú qué? Henry Kaiser No puedo creer que estés aquí ¿Estás viajando por la región de Yota también? Tengo noticias Mis padres han terminado de separar dos rayos Regina formó su propia coalición Con miembros que estaban en el equipo fusión Su objetivo no es mío Sino tener todos los legendarios que puedan Los he visto por las ruinas Alpha Al sur de aquí Perdón por entretenerte Ah, ¿sí? Siempre lleve pero un... Charcos Chale con los chabelos de acá Y vi Agarró y no es Alpha Están chidas Aunque sea atascado No me gusta eso ¿Por qué no puedo pasar por ahí? Chale Un Onix por un Velaspro Escuela Pokémon Earl te enseñará a todos Ah, Earl Aquí está Earl ¿Quién es Earl? Esta es mi clase Bienvenido ¿Quieres aprender? Ah, tú ya lo sabes todo Bueno, una batalla Vamos a la primera batalla del día Un Linun Rayos, no tengo ataques de tipo lucha Terremoto Terremotazo Terremotazo Y se duerme Tú sabes que te va a pasar Verá, vas a morir Lástima, no tienes una valla Tu entrenador no te puso una valla Para que te despertaras Más bien Diego sigue subiendo de nivel Hoy se evoluciona Bella Megan Es hermosa Megan Portazo Eso no detendrá a nuestro Blaxiken Mordisco Le quitamos furia Sí, evoluciona Totodile Y vuélvete gordito Oh, croconaf Apuesto que todos van a querer batalla Aburrido ¿Qué volé? Kato Oh, Kaiser Fagmin ha ido Dijo que iba a estar en un tiempo En las ruinas alfa Podrás encontrarle ahí Vemos que venden en esta tienda Me llevan Nada de que me interese No Nada Nada Nos de 32 Vamos para las ruinas alfa Que onda Eres testigo del renacimiento Del equipo fusión Ah, ya usan chaqueta Tuvieron más presupuesto Mal chiste ya sé Detección Me lleva Estaría viendo este Blaziken con speedbust Victory y sus críticos Otra vez Esclavo Ahora ya no son rookies Ah, odio perder Que ya te derrotaron O que mamo Fusión esclava Quiere pelear Crobat Ouch Eso sí va a doler Patada ígnea Mandejo Eso es malo Patada ígnea No, picatazo venenoso No, no, no Me venené esto Ah, qué bueno Vamos 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 Diego sigue subiendo de nivel Me parece perfecto Un drapion Mosca, mosca Vete para allá Patada ígnea Búas Búas Se me olvidó que eres tipo veneno Lo siento Algunos No sé ¿No habrá sido mejor el Terremoto? Desde el principio Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era mejor Dame chance Hijo Has llegado hasta aquí No sé Ni yo me sé Ni yo me entiendo Más bien Ni yo me sé Este es un problema Terremoto Y se va a hacer Más rápido Golpeario Pudiéndome hacer Un ataque de agua Más uno de tipo oscuro No entiendo este juego Magneton Este sí es fácil Que no traiga levitación Que no traiga No trae levitación Excelente Para los que no lo sepan Grabo en la noche Por eso se ve así De oscuro Ah, ¿en serio? ¿Qué vole? ¿Qué es un niño aquí? Oye, déjame Tengo 12 Y soy campeón Un Anfaros Sería genial Tener un Anfaros Y Pikachu Va a decir No Yo quiero estar En el team Al final Sí, al final De todos O sea En Carrancor Vamos otra vez A hacer lo mismo Va a haber un ganador Del team Entonces Ese mismo Va a ir Agarrando Otros Pokémon Chibule No importa Desde dónde Pero Te ven Te ven Te ven ¿Por qué te ven? Un embúa Golpeario Vamos Uy Fue crítico Eso no es bueno Blaziken Contra Blaziken Golpe aéreo Ahora ve lo que un golpe aéreo Me afecta No, 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 no Casi muere Nuestro Victory Vamos a curar Batalla doble Pikachu Yo te elijo Van Motor y Lapras No, pues No A ver si Ah, Pikachu Se bajó muchísimo Milotic No puede ser Puño fuego No, aguanta No, no Quiero sacar a Diego Va a morir Pobre Diego Golpe aéreo Cascada Macota Pobre Diego Va a morir Discúlpame Diego No era mi intención No manches No, con eso ya baile Tengo terremoto Ahora ve lo importante De curarse antes Ese crítico hubiera sido Buenísimo Si hubiera estado Más potente Todavía Y hay el dilema De todo esto Vamos Corre 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 es el que tiene ese nombre, por eso logra el hacker sacar varias formas de pokémon. Ahora sí. Por si cualquier cosa, patada ígnea de este, placaje eléctrico. Va, 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 va. No, no hizo crítico. Ah, ¿por qué atacas a Pikachu? Diego. Terremoto a todos. Ouch, eso debió haber dolido. Perdóname, Diego. No puedo creérmelo. Danza, lluvia. Oh, rayos. Oh, rayos. Mátalo, 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 mátalo. Bien, entonces. ¿Qué tienes puros de tipo? ¿Agua o qué? Golpe aéreo. Revivir a Pikachu no sería tan mala idea. Se me ocurre algo, pero es un poco arriesgado. Ir reviviendo todo. Oh. Golpe aéreo. Y placaje eléctrico. Oh, Pikachu, si eres genial, tú. Muy bien. Hiperpoción. Diego no está muy contento, que digamos. Dispénsame, Diego. Nadie entra a esta cámara. Voy a entrar. Pese. O te pese. Un swan verde, eso es un problema. A ver, terremoto. Otra vez, terremoto. Iba a decir un ataque de agua que me haga y ya baile. Ayú, sí, sí, sí. Excelente, no me lo puedo creer. Perdón que me esté moviendo, pero es que luego me duele la espalda y luego... Me doy cuenta que se me está viendo mucha papada. Ahí me ve bien. Curamos a Blaziken. Blaziken está dando lo mejor de él. La neta. No, no quiero ninguno, no. Es más. Máximo repelente. Esclavo. Rompe el panel. Por supuesto, señora. Qué fuerte es. Buen trabajo, esclavo. Estate aquí mientras estoy adentro. Sí, señora. Uh. Es maloso este chabón. Este chabón. Chabelo. Bacon. Terremoto. Salamence. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Drago aéreo. No, 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 no. Golpe aéreo. Vamos, aguanta. Victory. Victory. Vamos, Victory. Sí, tú puedes. Excelente. Terremoto. Un ataque que me hubiera hecho ese... Es Salamence así fuerte y sí me... Sí destroza a Victory. Y la verdad, este Pikachu no hubiera... No hubiera podido hacer nada contra... Ah, y hasta ahorita fallas. ¡Vámonos! Bye. Diego sigue subiendo de nivel. Pronto será un lindo... Fier Aguilator. Necesitamos ponerle un... Al menos por si nos toca, pelea. Paralisis. Ándale. Terremotazo. El... El orbe volcano... Es finalmente mío. Ja, 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 ja. Virginia... Cogió la volcanocera. ¿Eh? Bueno... Esa fe... Esa cara... Jamás pensaría que te volvería a ver. Tú... Ah... Me serías de excusas con... Neither Michael. No más. No voy a dejar... Subestimar... Esta... Debilidad. Ándale. Mundito. Te rebotó, maldito. Adiós, Dito. Saludos a la familia. Un huevo. Que no tenga Magic Watch. Que no tenga Magic Watch. Mátalo en un golpe. Decí que mátalo en un golpe. ¡Ah! Otra vez, te rebotó. Crítico. 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 No. Contador. No. No, 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 no. Necesito a... Blaziken. Pero ya. Pikachu no va a aguantar mucho. Revivir. Victory. La neta sí ya... Blaziken necesita a alguien que le esté... Ayudando. Contra todos. Porque si no, no. Vamos. Pikachu. Vamos, vamos, vamos. Tormento. Ah, unictor cañón. Plotino. Lol. Y Diego sigue subiendo un nivel. Kecleon. Victory. Ya sé que se encuentran los Kecleons. Kecleon tiene una debilidad muy gigantesca. Su habilidad. No fue necesario. Mil tank. El milquetank del terror. Terremoto. Esto no es bueno. Crítico. Al final es un crítico. Leícito. Oh, Diego está evolucionando. Ya tengamos a Fregeleito. Felicidades. Diego evolucionó a Fregeleito. Terremoto. Terremoto. Ajá. Sí. Simón. Sí. Ahí anda. Rayos. No la detuve. Debes ser la persona que ha espantado de esos, ¿no? Perdóname. Mi nombre es Fartner. Soy el líder de gimnasio. A mí no puedo ayudarte. Vienes a mi gimnasio y te estaré esperando. Llave ático. Justo tiempo que se falca la acaba de llegar antes de retarle un luchero. Ya quería guardar el video. Ya quería terminarlo, de hecho. Victory, esta es mal. Para mañana ya Feragilator ya va a estar a la par de Victory. Ya lo prometo, ya. Voy a levelear. Muchísimo. Va a estar en entrenamiento intensivo. Yo creo que este va a ver un capítulo doble. Entonces me voy a apurar mucho. Entonces sí va. Un espio. Nunca he tenido un espio así de equipo, de equipo, de equipo, de equipo. Hombre, o sí. Sí, corra. No, 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 no. Lazy Ken. Digo Pikachu. No, 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 no. Victory. Iba a ser un psíquico. Que no sea más rápido. Es más rápido. Volpeareo. Es más rápido. Y fue crítico. Encima. Ojo, me desmayé. Bueno. Sabía que no debía de ganar. La verdad los agarró mal. Entonces este. Vamos a guardar. Y lo vamos a dejar aquí. Este, nos vemos en el capítulo de mañana. Tuvimos doble fail hoy. Este, el capítulo se va a llamar. Lazy Ken necesita un amigo. Sí, ya sé. Mal título. Entonces nos vemos en el capítulo de mañana. Y tendremos mucho más contenido. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Adiós.